¡Muy buenas, platanitos del terror! Necesito vuestra ayuda más que nunca ¿Por qué más que nunca, Chupita? Porque YouTube siempre la lía, ¿vale? Siempre la lía Y sin vosotros yo no sería nada Sería una mierda envuerta de caca Hombre, si la mierda es caca Pues, obviamente Sería una mierda redonda, ¿no? Y si las cagadas son churros Bueno, que da igual lo que os diga, ¿no? Necesito vuestra ayuda de verdad, chicos Necesito vuestra ayuda porque YouTube siempre anda cagándola Y ahora ha cambiado el sistema de notificaciones La campana de mierda Que no sepa que pone una puta campana Como si fuéramos aquí Vamos, el campanero, ¿no? Yo tuve ahora con tantas campanas Es que me pongo en el agresivo Y me pongo de los nervios, ¿no? Me pongo de los nervios porque, chicos Ahora voy a poner en imagen Aquí, aquí mismo, aquí Por este lado, ¿lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo? Pues, ahora mismo Las notificaciones tenéis que ponerlas todas Porque si ponen destacadas Lo único que va a hacer es que Si mi vídeo no llega a unas 50.000 o 100.000 visitas No te va a llegar la notificación De que yo he subido vídeo Y chavales, ¿qué pasa? Que muchos de vosotros me habéis dicho Chupita, ¿por qué no subís invocaciones? Chupita, ¿por qué no subís vídeo? Hasta viene gente a mi casa Y me dice Chupita, sube vídeo Y yo, tío Que he subido vídeo He subido invocaciones Pero, tío Que no me llega Y yo, tío Pero es que en YouTube Yo no hago nada, tío Y los tíos vienen a mi casa, ¿no? Y bueno Y vosotros, muchos Por las redes sociales Me dicen que no llegan las notificaciones Y lo que quiero decir Es que activéis la notificación Como estáis viendo en la imagen Poner todas Porque es muy importante Y ahora vengo A hablaros de mis proyectos Tengo muchísimos proyectos De hace muchísimo tiempo Pero ya sabéis que Para hacer proyecto Para hacer algo importante Siempre tienes que estar Arriba, a tope, ¿no? Con el power, ánimo, arriba, ¿no? Y qué pasa Que si tú subes un vídeo Con todas las ganas del mundo Y no le llegan las notificaciones A nadie Porque no es culpa De los suscriptores Que estén aburridos, ¿no? Ya lo he pensado esto Y digo Hostia, ¿estarán aburridos De mi contenido? Pero es que es imposible Porque vosotros mismos Me habéis pedido Muchísimas invocaciones Y muchísimas cosas Os subo invocaciones Os subo cosas de terror Porque ya sabéis Que este canal es de terror ¿Y qué pasa? Que YouTube nos manda Las notificaciones Pero es que no es culpa mía Ni culpa de vosotros Es culpa de la campana De los cojones Que no sepa Que pone una campana Pero bueno Una campana En vez de poner un plátano Bueno, un plátano Una cama Bueno, que da igual Lo que ponga Ponga la campana Notificaciones todas Por favor Y bueno Os vengo a hablar De mi proyecto Ya sabéis Que tengo un canal secundario Que se llama Chupita Locuras Extrema Muchos de vosotros Pues me habéis dicho ¿Por qué no sube terror? Pero chicos ¿Tú estás viendo Que estás en el canal De Chupita Locuras Extrema? No me diga Quien suba terror Porque para eso Me hice el otro canal Un canal Va a ser Para mi parte divertida Unos proyectos nuevos Porque ahora os cuento ¿Vale? Y este canal El que estáis viendo ahora El de Chupita Normal Es de terror Es de terror a tope Invocaciones Rituales Y todo el contenido Que sea relacionado Con el terror ¿Vale? Que Os vengo a decir En este vídeo Que por favor Activeis las notificaciones De la campana nueva Porque Mañana Voy a subir una invocación Y espero que la veáis Todos Porque va a ser Una invocación Épica ¿Y por qué es épica La invocación? Porque Está relacionada Con Coño Que malo soy Con esto ¿Y qué es esto? Pues Obviamente Si no sabes lo que es No eres humano Eres un Omni Y ahora muchos me dirán En los comentarios Soy un Omni ¿Qué coño Es eso? Y yo diría Pues Es un Pinners Point No, no Espérate ¿Cómo se llamaba esto? Fin Fit 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 Tit Me cago en Dios Fin 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 Fit Spin Fit Spin Aquí Pues La invocación Que viene mañana Viene relacionada Con esto ¿Vale? Que no me No me sale el nombre Y Fit Spin Of Spin ¿Vale? Spin De rubletas Pues eso Ya vale Mañana Voy a hacer una invocación Bueno La voy a hacer hoy Y mañana La voy a subir Por esto Hago este vídeo Para que Lo entendáis Que Que mañana voy a subir una invocación Y por favor no me digáis, suba invocación Porque yo subo invocaciones, lo que yo tuve no te llega la notificación Y es que YouTube me pone de los nervios Y bueno, os quiero hablar otra cosa Yo creo muchísimo en el horóscopo, ¿vale? Y os voy a leer un horóscopo, ¿vale? Aquí está, dice Es hora de organizar un nuevo viaje hacia un destino que siempre soñaste Visitar Obviamente ahora mismo me gustaría viajar, ¿no? Pero también esto se refiere a que Tengo muchísimas ganas de empezar un proyecto en el canal secundario Que por favor, suscribiros a mi canal secundario Que está abajo en la descripción Y aparte que es este, ¿vale? Que estáis viendo aquí en pantalla Y activen también las notificaciones Aquí en el ordenador os sale esta notificación De recibir todas las notificaciones de este canal Pero en el móvil os va a salir como Aquí está en pantalla, ¿vale? Que tienes que marcar todas Si no, nunca os va a llegar la notificación ¿Y qué pasa, chicos? Que aquí voy a subir todas las cosas que a mí me apetezca Por ejemplo, cosas que no sean relacionadas Como este canal que es de terror a tope, ¿no? Allí va a ser cosas, locuras entre más, retos Que si te ríes pierdes y demás, ¿vale? Va a ser muchísimas cosas Por ejemplo, estoy sorteando allí Bueno, voy a sortear fitnesspines de estos Bueno, lo dice de puta madre ahora Fitnesspines Y, bueno, también haré vídeos de estos De chistes malos y cositas de esas Que la verdad que os gusta un montón A mí también me encanta Y es un nuevo proyecto que quiero comenzar Es un proyecto que siempre he querido Obviamente siempre lo he dicho Dije, ¿por qué conocí a Yomar? Porque cuando conocí a Yomar Yo quería... Estaba en una etapa de YouTube Que quería cambiar mi contenido Y quería aprender a hacer vlog Y todo eso Y quiero aprender Es un nuevo proyecto Es una nueva ilusión Que tengo con el otro canal Así que, por favor, suscribiros Porque no cuesta nada Y me vais a ayudar un montón, ¿vale? Abajo en la descripción lo tenéis Que es este canal, ¿vale? Y aparte de eso En este canal va a ser cosas cómicas Cosas de mí O sea, vais a ver una parte de mí divertida Siempre va a haber divertidos Chistes, cositas así Que vosotros os partiríais el culo, ¿no? Porque os vais a reír muchísimo seguro Porque a mí se me ocurren locuras Y cada locura que hago Pues ¡pum! Las cojo y las plasmo en un vídeo ¿Qué pasa? Que en este canal no puedo hacer esto Porque en este canal es todo de terror Lo que puedo plasmar en este canal Es invocaciones, rituales Y todas las cosas relacionadas con terror Que hay muchísimas cosas Que os voy a traer nuevas Eh... Ya sabéis, chicos Apoyen el otro canal Porque es una ilusión nueva que tengo Y por favor La campanita La campanita es muy importante Como estáis viendo aquí en la imagen Es muy importante Para que mañana Te entere que voy a subir Una invocación relacionada Con esto, ¿vale? Con el pin El pin De los cojones Este, ¿vale? Y eso, chavales Que tengo una herida aquí ¿Vale? Tengo una herida ahí Porque el perro me... Me dio un mordisco Y... Me hizo... Y bueno, chicos Quería comentaros Esto es un vídeo Así, informativo Por... Así, explicando las cosas Y que de verdad Gracias a todos Por... Por todo el apoyo increíble Si me mandáis una foto Con esta campanita Por Twitter Os doy amor, ¿vale? Os doy un corazoncito Y os mando un mensaje Mío, ¿vale? Un mensaje para vosotros Así que por favor Ya sabéis La campanita Me lo mandáis por Twitter Una imagen Como que la tenéis toda Y os hablo por Twitter O por lo que sea Seguidme también en Instagram Porque en Instagram Sigo a todo Dios, ¿vale? También voy a empezar A darle caña al Instagram Y al Facebook, claro Y al Facebook abajo Y eso, ya, vale Nos vemos en el canal secundario Y en este, ¿vale? Por favor Suscribiros al canal secundario, ¿eh? No lo digo más, ¿eh? Suscribiros Porque se vienen cosas Muy guapas, ¿vale? Y bueno Eso Mañana Invocaciones En este canal Bye, bye Os quiero Platanitos de terror ¿Me creéis? Yo creo que sí Bueno Sí Se me cae hambre Bye, bye ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.